Hola, soy Lorenzo de Atareao con Linux y hoy te traigo una herramienta que va a servir de cimentación de base para los siguientes vídeos de esta lista, de esta lista de reproducción. Se trata de SCR CPI y te voy a traer esta herramienta porque, y es la base de cimentación o la cimentación para los próximos vídeos, porque precisamente es la que voy a utilizar para mostrarte cómo funciona y además la que me servirá para mostrarte cómo funcionan otras aplicaciones, porque esta serie de vídeos tratan sobre herramientas, sobre aplicaciones en Android. ¿Y por qué aplicaciones en Android? Pues bueno, básicamente por dos razones fundamentales, porque Android es un primo cercano de Linux, en el sentido de que por debajo de Android, bajo el capó, corre Linux, aunque ligeramente modificado y adaptado para poder utilizar todos los controladores que permiten gestionar un móvil, y por otro lado, porque es una herramienta que tienes siempre al alcance de tu mano, la llevas siempre, la llevas siempre en el bolsillo, con lo cual, pues intentar sacarle, intentar exprimir al máximo la herramienta, intentar exprimir al máximo Android, pues es algo que te va a venir fantástico. En este sentido, pues la herramienta que te voy a decir o la herramienta que te voy a mostrar es una herramienta que te permite utilizar el móvil directamente desde tu escritorio, desde tu escritorio Linux, Windows o MacOS, porque SCR-CPI es una herramienta multiplataforma, es una herramienta que está disponible tanto para Linux, como para MacOS, como para Windows, aunque yo por supuesto me voy a restringir a su uso exclusivo en Linux, pero ya te puedes hacer una idea que va a ser muy similar para el resto de plataformas. SCR-CPI, como te digo, es una herramienta que te permite utilizar tu móvil directamente desde Linux, y además de una manera super fluida y fantástica. El uso es brutal. ¿Para quién está pensada esta herramienta? Yo te diría que está pensada para todo el mundo. Por supuesto para los desarrolladores, porque te va a permitir probar tus aplicaciones directamente en el escritorio, ver cómo funcionan, ver el comportamiento y algo espectacular, como te digo. Pero no solamente para eso. Ponte que, por ejemplo, tú te dedicas a la productividad, te dedicas a dar charlas de productividad, por decirte una disciplina, una disciplina cualquiera. Tú te dedicas a las charlas de productividad y quieres contarle a la gente una herramienta como puede ser Todoist. Todoist, evidentemente, desde el móvil, porque ¿quién no entiende una herramienta GTD que no la lleves en el móvil? Una aplicación para liberar todas tus tareas de la cabeza, para llevarla siempre y escribirla siempre en el móvil. Te va a venir fantástico Todoist. Claro, si tú te dedicas a la productividad, te dedicas a dar charlas sobre productividad, vas a explicar cómo funciona Todoist, tienes el método tradicional que es simplemente pasar unas diapositivas en una presentación donde vas a ir mostrando el funcionamiento de las distintas pantallas de la aplicación. Claro, que en un momento determinado alguien se levanta y te pregunta, oye, ¿y cómo puedes etiquetar una tarea concreta? Y esto ya es más complejo de hacer, porque ¿cómo le explicas si no lo tienes a mano? Si no has preparado esa presentación, no has preparado esa slide, esa diapositiva, ¿cómo se lo enseñas? Pues es un poco más complejo. Sí, le puedes intentar explicar con palabras, pero como aquel, una imagen vale más que mil palabras. Si en lugar de esto lo que haces es proyectar el contenido de tu móvil directamente en una pantalla y todo el mundo ve exactamente lo que estás haciendo, pues las cosas cambian considerablemente. Porque la gente va a ver, pues, cómo funciona. Va a ver exactamente cómo lo estás haciendo. Le puedes decir, pues mira, así se añade un ataque, una tarea, las tareas se cambian de esta manera o se cambian de otra. Puedes etiquetar las tareas así o asá. En fin, que lo puedes hacer de una manera muy dinámica. Y no solamente esto, sino que cuando alguien te pregunte cualquier cosa, pues lo vas a tener ahí para poderle responder. Evidentemente esto también tiene un peligro. Un peligro que es que en un momento determinado alguien te pille en un renuncio. Pero, en fin, esos son pequeños gajes del oficio y que siempre estás sometido a ello. Dicho esto, una vez ya ves más o menos las opciones que tiene, imagínate para un desarrollador. Un desarrollador que... Ponte un desarrollador independiente. Un desarrollador, pues, que hace sus propias aplicaciones. Incluso un desarrollador open source que hace las aplicaciones y las distribuye para que cualquiera las pueda utilizar. En este sentido, pues, bueno, sí, está muy bien. Puede desarrollar. Puede hacer exactamente una página estática, una página web estática para que cualquiera vea cómo funciona la aplicación. Pero, de nuevo, te digo, mejor que unas imágenes en una página web es poner un vídeo. Un vídeo donde puedan ver exactamente cómo funciona. Claro, la diferencia entre una cosa y otra es simplemente brutal. Desde solamente ver ese contenido estático, que ya está muy bien, mucho mejor que solamente palabras, hasta, pues, ver un vídeo de las distintas pantallas, cómo se comporta, cómo funciona. En muchas ocasiones esto puede incluso, pues, ser mejor que una, vaya, una versión freemium que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero no solamente esto. No solamente puedes mostrarlo en un vídeo, sino que además puedes hacer un directo en Twitch. Un directo en Twitch donde vea a la gente cómo utilizas tú determinadas aplicaciones o cómo funciona tu aplicación. Y esto ya sí que le da mucha calidad al asunto. Le da muchísima calidad porque aproxima mucho el uso que tú le das al uso que le puede dar cualquier persona. En este sentido, pues, tanto si es una aplicación desarrollada por ti como si es una aplicación cualquiera que tú quieres mostrar, eso de poder verlo en directo, poder mostrar cómo funciona, poderles explicar cómo haces o cómo utilizas tú una aplicación concreta, pues, es realmente interesante y además muy impactante. Dicho esto, y ahora que yo creo que ya te he convencido medio medio de que te instales SCR CPI en tu equipo, el siguiente paso sería, bueno, ¿y cómo lo instalo? Porque esto probablemente sea muy complejo de instalar. Nada más lejos de la realidad. Es súper sencillo. Porque, como te he dicho, se trata de una aplicación que está disponible en las principales plataformas, tanto Windows como MacOS y, por supuesto, en Linux. Y, como te decía, yo me voy a ceñir única y exclusivamente en Linux. Y en Linux también te estarás preguntando, bueno, pero ahora para instalar esto, pues, a lo mejor hace falta un paquete Snap, que si es una AppImage... Nada de eso. Olvídate. SCR CPI es una de esas aplicaciones que se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu y en el de otras distribuciones. Con lo cual, la instalación es tan sencilla como, pues, un sudo apt install SCR CPI. Me va a pedir la contraseña, pero no se la voy a dar. Esto me va a permitir que esta vez me escaqué de hacerlo, para no tener que quitar la simulación de teclas y todo ese tipo de cosas. Una vez instalado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, ejecutar ese SCR CPI, tal y como lo ves en la pantalla de arriba. Como ves, esta distribución de ventanas que he dejado hoy es un poquito distinta por el tema de que estoy utilizando en la central, o más o menos en el central, mi móvil. Sí, sí, lo que estás viendo ahora mismo es mi móvil. Esto es exactamente lo que se está grabando, lo que se está mostrando en el móvil. Dicho esto, en la parte derecha, bueno, ahora mismo tengo puesta la página web de AtariAO, pero voy a poner la configuración de SCR CPI, la página web de SCR CPI, para que veas, pues, todas las opciones que iremos viendo un poquito más adelante. Fíjate, por ejemplo, las características. Es muy ligero, tiene un desempeño muy interesante, gran calidad, fíjate que están hablando desde 1920, es decir, Full HD hacia arriba, una latencia mínima, y esto se nota muchísimo, fíjate, entre 35 y 70 microsegundos. Esto es espectacular. El tiempo de iniciarse es nada, un segundo, y vaya, que no es nada intrusivo. Es una herramienta espectacular. Bueno, me he quedado yo contándote esto, me he liado con el tema, te digo, aquí tienes las instrucciones, aquí tienes la página, aquí tienes ahora mismo funcionando SCR CPI, aquí voy a escribir alguna instrucción, en la de abajo lo que ves es tanto las pulsaciones del ratón como lo que vaya escribiendo, y luego, pues, en la parte derecha, abajo del todo, pues, estoy yo. Bueno, dicho esto, lo primero, SCR CPI menos menos help, te muestra la ayuda, que se ve aquí bastante poco, pero, bueno. Los requerimientos de la aplicación, fundamental, se trata de que para Android 5.0 y superior, prácticamente yo creo que tu móvil seguro que va a funcionar, y que tienes que tener habilitado el modo de depuración, y ahora te dirás, ostras, ¿y cómo se habilita el modo de depuración? Bueno, pues, muy sencillo, simplemente despliegas las opciones y aquí lo tienes, y aquí lo que tienes que hacer es buscar USB, lo buscas, depuración USB. Bien, ¿esto dónde está? En las opciones de desarrollador. Tienes que habilitar las opciones de desarrollador, y claro, te preguntarás, ¿y cómo activo las opciones de desarrollador? Esto depende un poco de la marca del móvil que estés utilizando. Hay móviles que, dándole a, ¿cómo era? A la versión de Android se activa, otros a la versión del móvil, en fin, todo depende un poco de cómo. Es simplemente buscar en Google directamente el móvil que estás utilizando y que quieres activar las opciones de desarrollador, y seguro que te aparecen chorrocientas opciones para activarlo. Una vez activado, tienes que habilitar dos opciones. La primera opción, que está un poquito más abajo, es la de depuración USB. Cambia el modo de depuración cuando el USB esté conectado. Y la segunda de las opciones es la depuración USB ajustes de seguridad, que lo que permite es la concesión de permisos y la simulación de entrada a través de la depuración USB. Esta segunda, lo que no es necesaria, pero bueno, yo casi te diría que sí, porque es la que te permite utilizar tanto el teclado como el ratón directamente sobre el móvil. Si no, no lo puedes utilizar. El inconveniente de estas dos opciones de tenerlas activadas es que cualquiera que pueda, o que conecte tu móvil vía USB, puede hacer exactamente lo mismo que tú, con lo cual esto es peligroso. Así que si no lo vas a utilizar, simplemente desactívalo. No solamente esto, no solamente tienes las opciones de habilitar esto de la depuración y de la depuración con el ajuste de seguridad vía USB, sino que también lo puedes hacer vía Wi-Fi. Vía Wi-Fi también tiene el problema, porque claro, si lo habilitas es que cualquiera se puede conectar vía Wi-Fi y puede hacer todo tipo de trastadas, con lo cual, en cualquier caso, ten cuidado con todo este tipo de opciones. Dicho esto, más cositas interesantes. Ya te he mostrado que por ahí se puede ejecutar la ayuda con el SCR CPI menos menos help, y a partir de aquí empiezan una lista, vamos, muy profusa de todas las opciones que te da. Por ejemplo, el tamaño máximo de pantalla, puedes cambiar el bitrate, puedes cambiar la tasa de refresco, puedes ajustar el tamaño de pantalla, puedes codificar la salida, puedes codificar... Bueno, vaya, puedes capturar la pantalla. Realmente, por ejemplo, yo este tipo de opciones no las barajo, porque básicamente lo tienes todo ahí directamente. Como estás viendo, pues yo ahora mismo lo estoy grabando sin necesidad de utilizar ninguna herramienta adicional, ni de grabar con SCR CPI, ni nada por el estilo. Bueno, realmente estoy utilizando OBS Studio, pero para grabar todo el entorno, para que veas todo cómo funciona, que es lo que realmente yo quería contarte. Pero no solamente esto. En Linux es posible enviar el vídeo a un dispositivo V4 Linux. O sea, que aquí las opciones, el tema del buffering, ¿qué más? La conexión wireless que te he comentado anteriormente. Es que las opciones que tiene, opción de multidispositivo. Esta es la opción de que se conecte directamente cuando conectas el dispositivo. La posibilidad de hacer túneles. A ver, es que son muchísimas las opciones. Pero también quería llegar a otra cosa, que es las opciones de rotación. Y sobre todo las opciones de, esto es para, por ejemplo, apagar la pantalla o encender la pantalla cuando no la estés utilizando. ¿Qué más? Ah, mira, para mostrar los toques. A ver si me dejas SCR CPI-T. Bueno, ahora lo que pasa es que... Ahora es que, claro, ya lo tengo habilitado. Y ahora, vamos a ver... Voy a cerrar esta. Vale, perfecto. Esto lo tendría que haber hecho antes. La posibilidad de desactivar el salvapantallas. Y luego, bueno, pues aquí ya empieza todas las opciones que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, para copiar y pegar, con CTRL-C, CTRL-X y CTRL-V, lo típico. También tiene las opciones con mod. En el caso de Linux, el mod este que aparece aquí... A ver si me deja subirlo un poco de tamaño para que se vea bien. Eso es. A ver, ¿qué me pasa ahora? A ver, esto. En el caso de Linux, el mod se corresponde con la tecla Alt. Más cositas interesantes. Pim, 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 pim. Puedes instalar APKs directamente con solo arrastrar y soltar. Vamos. Puedes subir archivos directamente al dispositivo con SCR, push target y le indicas el dispositivo. Puedes pasar el audio y luego tienes todos estos atajos de teclado, que son una barbaridad de atajos de teclado. Por ejemplo, para pulsar en Home, con Alt-H, con Alt-D, en fin, todas estas opciones que tienes aquí que son realmente espectaculares. Pero no solamente es esto. Otra de las cosas que te quería contar o que te quería mostrar es algo tan sencillo o tan espectacular como lo que vas a ver a continuación. Por ejemplo, una de las herramientas de las que te quiero hablar más adelante es, bueno, en concreto te quiero hablar de dos. Una es Pidroid, ¿vale? Que te permite desarrollar directamente en Python. Esto ya te contaré más adelante, pero fíjate que ahora yo simplemente con print, hola, hola mundo, cierro comillas. Por aquí he pasado. Y le doy a Play. Ahí tengo mi primera aplicación desarrollada en Python en el escritorio, en Android. Ojo, ¿eh? Ya entraremos más al detalle con esto, pero para que veas todas las posibilidades que tiene. Vale. Y luego, otra que te voy a mostrar que seguramente ya conoces es Thermux. Thermux es una herramienta que, vaya, es un terminal que puedes utilizar directamente desde Linux. Así que, fíjate, un LS-LA y tienes acceso a todo lo que hay aquí. O sea, todo un mundo de posibilidades. Desde aquí, por supuesto, puedes hacer un SSH y conectarte con cualquier otro dispositivo y puedes hacer todo tipo de operaciones. O sea, tienes aquí una variedad de opciones, posibilidades, herramientas, brutal. No solamente para utilizarlas directamente en el móvil, sino para, a través del escritorio, poder trabajar con él. O sea que, ahí lo dejo para que empieces a disfrutar de una nueva herramienta que he traído y que seguro que le vas a sacar muchísimo partido. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo que también tratará sobre alguna aplicación o cualquier cosa de estas. Espero que lo disfrutes. Nos vemos.